Buenas tardes, su nombre? José Cardillo Tinte Usted? Jasmín Guanataz y Albán ¿Qué estamos presenciando el día de hoy? Estamos presenciando la ganada de plaza en honor al niño de Cinche ¿Por qué tuvo esa fe o ese amor para hacer esta fiestita en honor al niño de Cinche? En agradecimiento a la salud de mi hijo que hoy le tengo comida y le recuperó la vista Ya que él se quedó cilito y fue un milagro grande a quien le estamos pagando la misa completa Y la fiesta completa a mi hijo y a mi hijo de Cinche De mi corazón, mi agradecimiento hacia él ¿Hace cuánto tiempo usted vive aquí en Pujilí? Toda la vida ¿Toda su vida usted? Toda la vida ¿Dónde viven ustedes? En El Cardón ¿Con qué disfraz nada más contamos el día de hoy? Con todo el disfraz completo que es el guión, la banda, son meriantes Veladoras, rey ángeles, rey embajador, rey mozo, yumbos, negros de camisa, caporrales Todo completo a la ganada de plaza que se está dando ahorita ¿Cómo se siente usted de tener esa tradición tan linda que tenemos aquí en el Oquest, en el Cantón Pujilí? Sí, me siento muy contento ya que esta fiesta que se dio es desde el 2018 que ofrecimos que mi hijo está en buen camino Gracias a niños de Cinche seguimos con pie derecha Desde el 2018 planificamos esto, al 2024, al 2023 O sea, pues bastante tiempo de planificación Sí, bastante tiempo Creo que la mayoría está con muchas ganas de bailar, de agradecer al niño por todos los favores que nos ha ayudado y nos ha dado Sí Está muy emocionada la gente Muy emocionada, ya que otra vez se está viendo como era años antaño La fiesta grande que a él le gustaba, por todo, por todo ¡Suscríbete! Listo, muchas gracias Muy amable, gracias Gracias, hasta luego El Yura, ¿de qué disfrace usted? El Yura, mi personaje es el Rey Ángel, quien guía la fiesta, quien guía... Mi nombre es Juan Carillo ¿Qué estamos presenciando el día de hoy? Estamos presenciando la ganada de plaza en honor al niño de Cinche ¿Por qué tuvo esa fe para hacer esta fiestita? La fe en cuanto a los milagros encomendados al niño de Cinche Por cuanto ha sido bien milagroso con toda la población de Pujilí ¿Cuántos negritos tenemos el día de hoy? Quienes me acompañan son cuatro negritos y mi angelito, quien guiará a cada uno de ellos Muchas gracias De nada, mi estimado Muy buenas tardes, ¿su nombre? Edwin Abata ¿Usted? Busco anotas ¿Yura, de qué disfrace el día de hoy? Somos de Yuras del Embajador ¿Qué estamos presenciando el día de hoy? La ganada de la plaza Y aquí nos estamos dirigiendo al Torreón Es una tradición que viene de años y queremos seguirle manteniendo con esa tradición hasta todo el tiempo ¿Yura de qué disfrace usted? De Yura del Embajador ¿Con cuántos negritos está? Cuatro negritos Muchas gracias 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 a usted Es porque me cumplió algo que yo le pedí de salud Muchas gracias Despida, se despida Gracias, hasta luego Buenas tardes, ¿su nombre? Milton Rodrigo Sangobalín Pacho ¿Usted? Mi nombre es Gabriela Yurbañi El día de hoy, ¿el Yura de qué disfrace usted? Nosotros representamos a los tradicionales de New City, los Yuras negros de camisa ¿Cuántos negros de camisa tenemos? Tenemos 18 salidores ¿Cuántos yamigos? Tres yamigos ¿Por qué tiene, tuvo esa fe para hacer esta fecita? Más que todo, la importancia Con la fe que nos hemos mostrado Que me ha demostrado con la bendición del niñito Y estamos dispuestos aquí Y estamos con mis salidores A colaborar al prioste, todo eso A salir, de la mejor manera, estas fecitidades Prioste del año nuevo ¡Que viva el niño de Chiche! ¡Que viva! ¿Cómo se siente usted de tener esta tradición aquí en el Tantón Pujilí? Yo me siento bien porque igual es una tradición que yo desde niña veía Salir a mis padres, a mis tíos Y me enorgullece que hoy me ha tocado a mí cumplir este reto más Y pues vamos, cumple que hasta el último ¿Su nombre? Mi nombre es Nicole Dixer Soy una de las fiestas de camisa Y esta fiesta es por la lluvia ¡Presente! 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 ¡A mí la tí te voy a anotar! ¿Su nombre? Blanca Dixer ¿Qué estamos festejando el día de hoy? Estamos comenzando las fiestas de año nuevo Que comienza la ganada de plaza Y estamos comenzando a salir al parque De ahí nos mandan para el Tich ¿Y ahora de qué disparos de? De la mamá negra y de Saita Negra No, la verdad, pues ahí voy ¿Hay esas dos? La mami y el papi ¿Cuántos negritos tiene? ¿Cuántos? Unos 25 ¿25? ¿Todos están aquí? Sí Muchas gracias Buenas tardes ¿Su nombre? Mi nombre es Elizabeth Montes ¿Yura de qué disparos del día de hoy? Yura de los chinas y caporales ¿Cuántos caporales tenemos? Tenemos 12 caporales y 12 chinas ¿Qué estamos festejando el día de hoy? Estamos hoy festejando la ganada de plaza Del niño de Sinchi Para el fin de año Que se lleva a cabo 3 días de fiesta desde el 31 Muchas gracias Gracias también ¿Qué estamos festejando? Las fiestas del niño de Sinchi La ganada de la plaza de las fiestas de año nuevo En honor al niño de Sinchi ¿Por qué tuvo esa devoción para hacer esta fiestita? Por los milagros que el niño de Sinchi ha hecho a mi familia Y por la devoción que se tiene aquí al niño ¿Con cuántas cinturitas contamos? Contamos con 4 yumbas, 2 fallazos y 2 monos ¿Su nombre? Talía Ronquillo Que viva el niño de Sinchi Que viva el niño de Sinchi Que viva el año nuevo Y que viva el año nuevo Gracias Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo es mi amigo? Bienvenido Gracias Para que se vayan las malas energías Para que se vayan todas las malas energías Para limpiarles Para limpiarles ¿Cuántas personas son integrantes de aquí? De los saumeriantes Somos 3 10 10 10 10 personas 10 10 ya Por ejemplo ustedes Son saumeriantes Son 3 de acá ¿Dónde están los demás? Somos con las veladoras Ah, ya, ya O sea, ustedes son incluidos Somos con las veladoras Es lo mismo Ah, ya, muy bien ¿Su nombre? Matricio Villacrest Muchas gracias ¿Su nombre? ¿Usted? ¿Su nombre? Miguel Guapata ¿Usted? Rafael León ¿Su nombre? 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 ¡Manda! ¡Manda! ¡Manda!